Ahora, cuando veas este símbolo, es que es una meditación imaginativa. Te sumergirás en tu propia película dentro de tu imaginación y al mismo tiempo estás trabajando con el propósito de la meditación. Disfruta de la experiencia. Hola hermanos cósmicos, y bienvenido seas a esta meditación para viaje astral. Este ejercicio está enfocado en crear conciencia sobre los viajes astrales y de esta forma acercarse a la posibilidad de que puedes experimentar un viaje astral. Te pido que en este ejercicio me sigas con tu imaginación. Trata de sentir todas las sensaciones que se van narrando en esta práctica. Ponte cómodo y disfruta de esta experiencia. Vamos a comenzar como si estuvieras dentro de un sueño. Así que te pido que te relajes por completo. Cierra tus ojos y evita cualquier interrupción e incomodidad. Mantén tu respiración regular. Enfócate y observa la negrura que puedes ver en tus párpados. Pon toda tu atención a esta negrura. VELATO. VELATO. Gracias por ver el video Ahora te encuentras sentado a la orilla de la playa Aún hay luz y puedes observar un atardecer hermoso El aire es fresco Y puedes escuchar el sonido del mar Se siente una paz muy relajante Relajante Ahora ponte de pie Comienza a caminar por la orilla del mar A cada paso siente como la arena se mete ante tus dedos Se ve todo tan real Cada vez se va sintiendo más y más real Puedes sentir cada grano de arena rozando tu piel Es realmente fabuloso Ahora comienzas a notar más los detalles Como el sol toca tu piel Haciéndola ver de color rojizo Como las gaviotas Y demás pájaros revolotean por el cielo A lo lejos puedes observar las olas del mar Chocando con las piedras Del otro lado Un hombre vendiendo helados Hay uno delicioso en particular De chocolate con pequeños trozos de coco Por otro lado Se escuchan algunos niños jugando Y algunos otros Comprando unos deliciosos trozos de melón Se ve que lo disfrutan Hay armonía en el ambiente Sigue caminando A la orilla de la playa Un poco más lejos Puedes observar a una persona Acércate Es un amigo No sabes de dónde Nunca lo has visto Pero su cara Te es bastante familiar Se ve muy amable Y feliz Te saluda Comienza a correr Por la orilla del mar Síguelo Ahora sientes la arena Más deprisa Sobre tus pies Apresúrate Siente el aire Sobre tu rostro Para tu sorpresa Este amigo tuyo Comienza a volar Y cuando esto sucede Tú ya no sientes nada de arena En tus pies Porque has dejado De tocar el piso Ahora también Estás volando Trata de alcanzar A esta persona Es muy rápida Y a veces Echa un vistazo Hacia atrás Para verte Se le ve sonriendo Y divirtiéndose mucho Este amigo tuyo Ha detenido su marcha Alcánzalo Bien Ahora están los dos Observa su cara Se ve tan viva Y feliz Este amigo tuyo Pronuncia unas palabras Estás soñando Tú te sorprendes Y tu amigo repite Está soñando Despierta En ese momento Sientes como un hormigueo En todo tu cuerpo Acompañado de un sutil sonido Eléctrico y vibrante Comienzas a escuchar Un pitido en tus oídos Y una presión En tu entrecejo Todo se escucha fuerte Pero agradable No causa ninguna molestia Tu sueño se desvanece Y ahora te encuentras Acostado en tu cama La vibración continúa Sabes que estás cerca De realizar un viaje astral A través de tu sueño Ya que has hecho Este ejercicio previo Ahora te concentras En estar fuera de tu casa Por encima de ella De pronto solo te encuentras Ahí Flotando A tu lado está Un ser con mucha luz Es tu amigo espiritual Que pronuncia Unas palabras Despertaste Que alegría Que alegría No pensé que lo hicieras Te da un abrazo Y desaparece Ahora todo tu entorno Es más claro Tus sentidos se amplifican Y te sientes más vivo Nunca habías visto Tu casa Desde esa perspectiva Observa sus detalles Tu auto Si lo tienes Tu techo Tu patio Y todo su alrededor Velo desde el punto Donde te encuentras Ahora dirígete Al centro De tu ciudad Solo con pensarlo Se dará Comienza a volar Por encima De los edificios Y casas De tu ciudad Apreciándola Desde arriba ¿Cómo sería? Una vista increíble Ahora ve a visitar Un lugar Que conozcas Muy bien Puede ser La casa De algún familiar Algún parque Que visitabas O una casa Que habitaste antes Lo importante es Que lo conozcas Perfectamente Puedes ver Que todo está En su lugar Tal cual Como en la vida física Se ve todo Tan claro Obsérvalo Detenidamente Descendido Un lugar Cuidado Muy bien Piñe Es Quase Ahora mira tus manos, se ven transparentes, hay una especie de energía pasando a través de ellas, como pequeños hilos, te das cuenta de que hay más que este mundo físico. Repasa toda la experiencia, dónde te encuentras, quién eres, qué estás haciendo, vívelo de forma clara. De pronto sientes un tirón en la espalda, es momento de regresar a tu cuerpo físico, hay algo que requiere atención en tu mundo físico, solo basta con relajarse para regresar de manera automática y encajar perfecto con tu cuerpo. Puedes observar cómo va quedando atrás esa hermosa ciudad, llegando así a tu casa, después a tu cuarto y por último, samblando perfecto con tu cuerpo. Seguido de esto, puedes sentir una sutil vibración y cómo vas recuperando la conciencia y movilidad de tu cuerpo. Has realizado un viaje astral, la experiencia ha sido fascinante. Ya no eres el mismo, tu percepción de la vida ha cambiado. Gracias por acompañarme en esta increíble experiencia. Pronto, más meditaciones para realizar un viaje astral. Gracias. 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 Después histograma Tres Super Gracias por ver el video.